¿Es un láser ninja? ¿Láser monstruo para tiburones? ¡Guau! ¡Es el ultra mega rayo del caso 87! ¡Le da super fuerza a Steel! ¡Guau! ¡Desearía ser así de fuerte! ¡DJ, eres la motocicleta más fuerte que conozco! ¡Ah! ¡No lo sé! ¡Buenos días, clase! ¡Hola! ¡Me temo que les tengo malas noticias! Bueno, estoy segura de que hoy todos esperan ver la carroza de la escuela en el Festival de Héroes del Día del Manubrio. ¡Sí! ¡Zoomtástico! Bueno, las malas noticias son que la carroza de la escuela tuvo un pequeño accidente. ¡Oh! ¡No sé por qué la llaman una carroza! Esta cosa se hundió en el fondo del lago. ¡Guau! Oh, de cualquier modo, aun si pudiéramos construir otra carroza, Maxwell ya no sería capaz de dejarla. Me lastimé el ring jalando la carroza fuera del lago. ¡Maestra Bike Lee! ¿Podemos hacer una nueva carroza? ¡DJ podría jalarla! ¿Qué? ¡No, yo! Pueden usar ese viejo remolque del parque. Es muy viejo y pesado. ¡Oh! No había pensado en eso. DJ es muy fuerte. ¿Crees poder jalarla, DJ? ¿Ah? ¡Oh! ¡Lo intentaré! ¡Sí! ¡Tenemos muchas cosas! ¡Podemos hacer una carroza asombrosa! ¡Broom! ¡Asombroso! ¡Ah! Es grande. ¡El polvo me hace estorno! ¡Ah! ¡Achú! ¡Achú! ¡Ay! ¡Estornudar! Recuerden, la maestra Bike Lee dijo que el festival empiece cuando suene la campana de la escuela tres veces. ¿Tres veces? Entendido. Muy bien, amigos. Es por el Festival del Héroe del Día del Manubrio. ¡Todo es sobre héroes! Así que creo que debemos hacer una carroza de... ¡Fill Awesome! ¿Quién más? ¡Esa es la primera campanada! ¡Hay que ponernos a trabajar! ¡Perfecto! ¿Cómo va todo, DJ? Debo atornillar todo. La seguridad es primero. ¡Listo! Ni siquiera creo que esté pesado. Tal vez sí pueda jalar esta cosa. ¡Hola, mamá y papá! ¿Qué les parece esto? ¡El cañón del Super Ultra Rayo! ¡Guau! ¡Se parece al de verdad! Lo trajimos para su carroza. ¿Pero está pesado? No, no tanto. Y en verdad funciona. ¡Guau! Nuestro pequeño DJ va a jalar una carroza real en el festival. ¡Es una carroza real enorme y pesada! ¡Ese es mi DJ! ¡Te veremos en el festival! ¡Sí! ¡Los veo más tarde! ¡No estoy seguro de esto! ¡No puedo hacerlo! ¡Pero ni siquiera lo has intentado! ¡No necesito intentarlo! ¡No tengo tanta fuerza! ¡No soy tan fuerte! ¡Sí lo eres, DJ! ¡Tienes el motor más potente de todos! ¡Déjame escuchar ese rum! ¡Ah, rum! ¡Ese no es un rum! ¡Brum! ¡Eso es! Amigos, ¿quién es la motocicleta más fuerte de todas? ¡DJ! 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 ¡Aquí vamos! ¡Brum! ¡Vamos, amigos! ¡Hay que poner nuestras ruedas en marcha! ¡Lo sabía! ¡Sabía que no era tan fuerte! ¡Sí lo eres! ¡Sólo debes seguir intentando! ¡No soy tan fuerte! ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo! ¡No puedo hacerlo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lo tengo! ¡Oh! ¡Ah! ¡DJ! ¿Estás bien? Este ultra mega rayo no funciona como el de la historieta, ¿o sí? ¡Ah! 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 Voy a intentarlo una vez más! ¡No puede ser! ¡Sí funciona como en la historieta! ¡Me dio superfuerza! ¿Qué? ¿Solo es un modelo? No importa. Mientras siga funcionando. Dos campanadas. Debemos apurarnos, DJ. ¡Hay que llevar esta carroza al camino! ¡Sí, sí! Lo siento, Maestra Bikely. El festival va a tener que empezar con o sin la carroza de la escuela. Ellos pronto estarán aquí. Sé que lo harán. Es bajada desde aquí. Sé que puedes hacerlo, DJ. ¡Todo eso es por el ultra mega rayo! ¡Esa cosa sí funciona! Es hora de que el festival comience, Maestra Bikely. ¡El festival está comenzando! ¡Debemos llegar ahí! ¡Rápido! ¡No! ¡Ricky! ¡Va más rápido! ¡No sé si pueda detenerla! ¡Debemos hacerlo, DJ! ¡Ricky al rescate! ¡Revisión de velocidad! ¡Spoiler listo! ¡Visor listo! ¡Equipos, vamos! ¡Gancho al rescate! ¡Ahora! ¡Superfuerza, DJ! ¡Lo intento! ¡Deberíamos hacerla más ligera! ¡Lo tengo! ¡Eso es lo que me dio superfuerza! ¡Te lo dije! ¡Solo es un modelo! ¡No te rindas, DJ! ¡No podremos sostenerla por mucho tiempo! ¡Pero el ultra mega rayo no es real! ¡No tengo superfuerza! ¡Sí la tienes! ¿Quién fue el que empujó la carroza hasta aquí? ¡Fuiste tú! ¡Aún sin el ultra mega rayo de verdad! ¡Es cierto! ¡Lo hice! ¡Yo puedo! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Lo está logrando, DJ! ¡Lo está logrando! ¡Lo siento, Maestra Bykly! ¡El horario es el horario! ¡Oh! ¡Espera! ¡Ahí están! ¡Maestra Bykly! ¡La carroza! ¡Ah! ¡Está aquí! ¡Lo lograste, DJ! ¡Lo sabía que podías hacerlo! ¡Lo siento, niños! ¡Pero llegan demasiado tarde! La regla 43 del Código de Festivales dice que ninguna carroza puede unirse al festival una vez que éste avanza por la ruta designada. ¡No puedes discutir con el código! ¡Ay, lo siento tanto, niños! ¡Lo intentaron! ¡Ahora hay que despejar la calle! ¡Ah! 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 ¡Yo lo haré! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Jalaste eso hasta acá? ¡Es correcto, Oficial Bunker! ¡Él lo hizo! ¡Stiloso! ¿Ese es el Super Ultra Mega Rayo del Caso 87? ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, ya saben el código del festival. En realidad, son recomendaciones más que reglas. ¡Apresúrense! ¡Aún pueden alcanzar la última carroza! ¡Sí! ¡Supra! ¡A todo el mundo le encanta Steel Awesome! ¡Es el mejor héroe de todos! No creo que le estén aplaudiendo a Steel, DJ. ¿Ah? ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Les dije que DJ lo lograría! ¡DJ! 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 ¡Bien hecho, DJ! ¡Fuerte y preciso! ¡Oh! ¡Esa es mi pequeña motocicleta! ¡Sí! ¡A toda velocidad! ¿A qué jugaremos hoy? No lo sé. No estoy segura. Debe ser algo... ¡Algo divertido! Oye, Luke, ¿es tu papá? ¿Qué está haciendo? No lo sé. ¡Hola, papá! ¿Qué? ¡Oh, hola, Luke! ¿No han visto una caja o sí? ¿Qué tipo de caja? ¡Ah, ya sabes! Algo con forma de caja. Del tamaño de una caja. Solo una caja. Se me debe haber caído en algún punto de mi ruta, pero no sé dónde. ¡Yo la encontraré! ¡Sí! Bueno... ¿Qué? ¡Soy bueno haciendo cosas! Sí lo eres. Solo que algunas veces puedes distraerte fácilmente. ¿En serio? Ajá. Bueno, eso no pasará esta vez. Encontraré la caja y la voy a traer sana y salva. ¡Sí! Está bien, pero recuerda tres instrucciones. Uno, no abras la caja. ¡Sí! Dos, debes traerla directo conmigo. ¡Correcto! Y tres, no puedes detenerte y divertirte. ¡Entendido! ¿Te ayudamos, Luke? ¡Amigos motociclistas, a rodar! Y no te detengas para divertirte. ¡Recuérdalo! ¡Caja, caja, caja! ¡No! ¡Caja! 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 Oye, Luke, ve más lento. ¿Por qué la prisa? Si alguien va a encontrarla, ese debo ser yo. ¿Lo encontré? Oh, DJ. ¡La encontré! Está un poco abierta de un lado. ¿Tal vez se abrió cuando se cayó? ¿Puedes ver qué hay dentro? ¡No! Mis Scoot Bubs pueden ver qué hay adentro. ¡Scoot Bubs! ¡Ahora! ¿Qué vieron, Scoot Bubs? No saben lo que vieron. Lo siento. Así que, olvídenlo. No importa. Uno. No abriremos la caja. Dos. Debemos llevarla directo con mi padre. Tres. No nos detendremos para divertirnos. A menos que sea una broma increíble o algo así. Oh, no nos detendremos para nada. ¿Sí? Eso dije. ¡Pero cuánta diversión! ¡Ay, no! ¡Me distraje por la diversión! ¡Se supone que no haría eso! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿No le pasó nada, o sí? Creo que está bien. ¡Wow! Definitivamente no me distraeré otra vez con nada divertido. ¡Ay! ¡Yo no hice eso! Lo que sea que hay en la caja, creo que se despertó. ¡Ay, está bien! Creo que ya se detuvo. ¡Wow! No sé qué hay ahí dentro, pero en serio quiero uno de esos. ¡Ajá! Debemos llevársela a mi papá. Pero, ¿podemos abrirla un poco? No creo que esté bien eso. ¡Ay, tienes razón, DJ! Le hice una promesa a mi papá. Y voy a cumplir mi promesa, sin importar qué tan difícil sea. ¡No! ¡Ay, no! Pero ahora mismo es muy difícil. ¡Uy! ¿Qué eres tú? ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso es! ¡No puede ser! ¡Lo es! ¡Es un deslizador, Brum! ¡De verdad! ¡Es el mejor y más veloz juguete que alguna vez hayan inventado! ¡Está fuera de la caja! ¡Mi padre va a pensar que lo abrí! ¡Pero no lo hiciste! ¡Pero él no lo sabe! ¡Necesitamos regresarlo a la caja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se ha ido! ¡Hagamos zoom! ¡Podemos atraparla! ¡Zoom y fuera! ¡Wow! ¡Wow! ¡Debemos detenerlo! ¡Nada puede detener a ese deslizador! ¡Gancho al rescate! ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¡Loop! ¡Sube y deténlo! ¡No puedo detenerlo por mucho tiempo! ¡J! ¡Necesito una rampa! ¡Rum, rum! ¡Yo soy una rampa! ¡Estoy dando la vuelta para despegar del piso! ¡Este deslizador es fantástico! ¡Wow! ¡La siguiente vez que lo atrapes yo puedo volar en él! ¡Yo primero! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Eso fue increíble! ¡Wow! ¡No! ¡Deja de divertirte! ¡No te distraigas! ¿Loop? ¡Ay! ¡No es lo que parece! ¡No es lo que parece! ¡No es lo que parece! ¿Qué están haciendo? ¡Síganlo! ¡Vamos, deslizador Brum! ¡Ay! ¡Detente! ¡Wow! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡No puedo controlarla! ¡Wow! ¡Ay! ¡Nada funciona! Bueno, algo tiene que estarlo controlando. ¡Bip! ¡Bip! ¡Bup! ¡Bip! ¿Qué es esa cosa? No lo sé. La encontré ahí tirada. Me hace ver como una robot. ¡Bip! ¡Es el control remoto del deslizador Brum! ¡Se debe haber salido de la caja! ¿Qué es un deslizador Brum? ¡Oh! 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 ¡Jude! ¡No sé qué es lo que está pasando! ¡Pero me encanta! ¡Ju-jú! ¡Intenta no divertirte! ¡No me estoy deteniendo para divertirme! ¡Ahora en serio debemos detenerlos! ¡Lo siento, señor Jupla! ¡Ya sé! ¡No es lo que parece! ¡Ju-jú! ¡Ya sé! ¡Ju-jú! ¡No tenemos que divertirnos! ¡Ju-jú! ¡Scutio! Si te doy ese control remoto, ¿puedes detener la tabla? ¡Es un dispositivo! ¡Lo resolveré! ¡Toot! ¡Da la vuelta! ¿Cómo hago eso? ¡Así es como se hace! ¡DJ! ¡Prepárate para atrapar a Toot! ¡Estoy listo! ¡Ricky al rescate! ¡Revisión de velocidad! ¡Poiler listo! ¡Visor listo! ¡Equipos, vamos! ¡Espéralo! ¡Gancho al rescate! ¡Detengo! ¡Hazlo otra vez! ¡No puedo sostenerlo por mucho tiempo! ¡Ya tengo el control! ¡Woohoo! ¡No te diviertas! ¡No te diviertas! Así que si eso va por ahí, eso va por allá, si eso va abajo... ¡No puedo sostenerla por más tiempo! ¡Lo tengo! ¡Les di! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Gracias a todos! ¡Todos para uno y motos para todos! ¡Debo tener uno de estos! ¡Loop! ¡Aquí está, papá! ¡Justo como lo pediste! ¿Qué está pasando, Loop? ¡Te dije que no abrieras la caja! ¡Tráela directo hacia mí! ¡Y no te detengas a divertirte! ¡Lo sé! ¡En serio lo intenté! ¡Él no solo lo intentó, señor Hoopla! ¡Él hizo todo eso! ¡La caja se cayó y se abrió por accidente! ¡Loop solo saltó en ella para traerla de regreso! ¡Él no se divirtió para nada! ¡Bueno, tal vez un poco! ¡Ah, supongo que no es como lo que pensé! ¡Buen trabajo, hijo! ¿En serio? ¡Sí, estoy orgulloso de ti! Suena a que te comprometiste con el trabajo hasta terminarlo. ¡Lo hice! ¡En serio lo hice! Y el paquete sigue en una sola pieza. Así que aún puedo entregárselo a su dueño legítimo. ¡Adiós, deslizador prum! ¡Aquí vamos! ¡Ah! ¡Entregado! ¡Oh! Se suponía que era para tu cumpleaños la próxima semana. Pero, como ya lo abriste... ¡Oh, no puede ser! Ahora puedes volar todo lo que quieras. Tal vez quieran retroceder un poco. ¡Estoy a punto de lupear esta cosa! ¡Ay! ¡Ah! ¡Yo estaba lupeándolo! ¡Aún no lo lupeo! Está bien. Dame el control remoto. Deja que la experta conduzca. Oye, mamá. ¡Vamos todos a la rampa! ¡Gran idea! ¡Barrrm! ¿Listos? ¡Ahora! ¡Espera, señor Speedy! ¡Barrrm! ¡Sí! ¡Barrrm! ¡Barrrm! ¿Todo bien, señor Speedy? ¡Eso, Ricky! ¡Vamos, mamá! ¡Barrrm! 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 ¡Oh! El Gran Steel otro día. ¿La nueva película del Gran Steel? Ya terminamos aquí. ¡Vámonos! Escuché que en esta película Steel caen paracaídas desde la luna. Y eso solo es el principio. Es lo mejor que he visto en mi vida. Y aún no lo he visto. Oigan, más despacio los dos. Sí llegaremos. No podemos ir más despacio. O nos perderemos el gran salto a la luna. ¿Tud? ¿Qué pasa? ¿Dónde está el señor Speedy? ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? Lo tenía en el parque. Y ahora ya no lo tengo. Tengo que volver. Oh, sostén el manillar, pequeña motociclista. No puedes volver tú sola al parque. No iré a ninguna parte sin el señor Speedy. ¡Mamá! Calma tu radiador, Ricky. Todo está bien. Lleva a tu hermana de vuelta a buscar su juguete. No es un juguete. Es mi amigo. A buscar a su amigo. Voy a comprar las entradas para la película y los veré allá. Vamos, Tud. Tenemos que ir muy rápido. Imagínate el pan de vuelta a la película. ¡Oh, sí! ¡Qué divertido! ¡Lleva a tu hermana! ¿Qué divertido? No, qué divertido. ¿Qué divertido! ¡Nos vemos! ¡Muchas muchachos! ¡Muchas muchachos! ¡Muchas muchachos! ¡Muchas muchachos! ¡Muchas muchachos! Pero en dónde lo dejaste. Lo tenía cuando salimos del césped. Lo recuerdo porque pidió entrar a las rampas musicales. ¿Estaré en las rampas musicales? Tal vez, pero... ¡Vamos! ¿Lo ves? ¡Espera! ¡Ya recuerdo! Dijo que no quería ir a las rampas musicales. Demasiado ruidosas. El señor Speedy tiene oídos sensibles. ¡Oh! ¡Ricky! ¡Ahí estás! Nunca adivinarás qué nueva película del Grand Steel. ¡Vamos a ver! ¿La nueva película del Grand Steel? ¿Cómo lo adivinaste? Solo nos subiremos una vez más al juego que da vueltas primero. Intenté marearme tanto que me caí. ¡Los veo en la película! ¡No me la perderé! ¡Oye, Toot! ¡Tengo una idea! ¡Derribe las latas! ¡Ganen un premio! ¡Literalmente no hay manera de que sea más fácil! ¿Por qué no probamos esto? Hay muchos premios que se parecen al señor Speedy. ¡Barrrúm! ¡Déjamelo a mí, Toot! ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Tendré que volver a mi trabajo de repartidor! Aquí tienes tu premio. Me voy de aquí. Voy a ver si hay una nueva película del Grand Steel. ¡Ese no es el señor Speedy! ¡Es un triciclo monstruo! ¡No! ¡Es la señorita Ruedas Adorables! ¡Oh! ¡Mira qué adorable es la señorita Ruedas Adorables! ¡Sólo ten cuidado de no tocar las partes puntiagudas! ¡Ahhh! ¡Aplastar monstruo triciclo! ¿Lo ves? ¡Es linda! ¡El señor Speedy no habla! ¡Rechina! ¡Mmm! ¡Nos vemos allá, Ricky! Lo siento, Toot. Lo intenté. El señor Speedy se ha ido. ¡Tenemos que irnos de inmediato! El señor Speedy se... ...ha ido. ¿Qué dice señorita Ruedas Adorables? ¿Deberíamos seguir buscando al señor Speedy hasta que lo encontremos? Tienes razón, señorita Ruedas Adorables. ¡Es un rescate verdadero! ¡Rescatémoslo ahora! ¡Destruir, monstruo triciclo! ¡Puedes dejar eso ahí! ¡Oh! ¡No pueden irse al cine aún! ¡Pero comenzará en cualquier momento! ¡Lo sé! ¡Pero hay un rescate! ¡Toot perdió al señor Speedy! ¡Mmm! ¡No te preocupes, Toot! ¡Lo encontraremos! ¡Cámara de Zoom! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Loopy Booster! ¡Vamos! ¡Señor Speedy! ¡A un lado, Toot! ¡Tengo todo bajo control! ¡Aquí no está! ¡Zoom fantástico! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Señor Speedy! ¡Yo sé qué sé! ¡Son Zoom y fuera! ¡Mmm! ¡Aquí es! ¡Estaba justo aquí! ¡Oh! ¡Miren! ¡Señor Speedy! ¡Alto! ¡Barrú! 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 ¡No! ¡El señor Speedy le tiene miedo a las alturas! ¡Es muy sensible! ¡Eso es horrible! ¡Eso es muy sensible! ¡Eso es muy sensible! ¡Pobre señor Speedy! ¡Oh, no! ¡Vamos, amigos motociclistas! ¡Tiene que estar en alguna parte! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Es como si estuviera tratando de escapar! El señor Speedy nunca haría eso. ¡Alcánzalo! ¡Señor Speedy! ¿A dónde se fue? ¡Lo perdimos! ¡Señor Speedy! ¡Estás aquí! No puede responderte. Solo rechina. ¡Rechina! ¡Usaré mi detector de sonido! ¡El puente! ¡Por aquí! ¡Ay, no! ¡Por favor! ¡Ay, no! ¡Oh! ¿Dónde están? ¡La película comenzará pronto! ¡Oh! ¡Ah! 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 Ustedes vayan a ver la película. Yo la veré en otro momento. ¡Vamos, Tut! ¡Bajaremos al señor Speedy! ¡Sí! Los amigos nunca dejan atrás a una motocicleta. Ni en una cornisa. Llegamos hasta aquí juntos. ¡Y lo terminaremos juntos! ¡Ricky, al rescate! ¡Revisión de velocidad! ¡Spoiler listo! ¡Visor listo! ¡Y vos, vamos! ¡Gancho, al rescate! Señor Speedy, no vuelvas a huir otra vez. ¡Buen trabajo, Ricky! Nos perdimos esta película, pero al menos tenemos al señor Speedy. Digámosla, mamá. Creo que deberíamos entrar a ver la película. Pero ya nos perdimos el inicio. Decidieron empezar la película unos minutos después. ¡Qué delicia! ¡Gracias, hermano! Cuando quieras, hermana.